Si quieres algo rápido que te aconseje si te caen de correr o te accidentaste o tienes alguna cosa que reclamarle a tu patrón Has de saber que ahora tienes que acudir primero al centro de conciliación En Culiacán está enseguida del estadio de los Dorados, el de fútbol, allá en Bonanza Abren de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no necesitan nada más que su INE, su identificación Y también tienes que conocer datos básicos de tu patrón Por ejemplo, como se llama la empresa, te recomiendo que lleves el alta La constancia de semanas cotizadas que sacas en el internet O bien alguna nómina donde diga para quien trabajas También es importante que tenga usted el domicilio de ese patrón Ahí van a sacar un citatorio y en el citatorio que usted tiene en las manos Procure no llevarlo a usted, ¿por qué? Porque es una obligación del centro de conciliación llevar ellos el citatorio La ley dice que son ellos quienes lo llevan, no tú Muy bien, cuando usted ya logró que ellos lo lleven, que es tu primer reto Va a ir a una cita En la cita tienes derecho a acompañarte de un abogado de tu confianza Repito, abogado de tu confianza ¿Por qué? Porque el dinero es muy bonito Ahí no creas que vas a llegar y páguenle el 100% No, muchas veces te pueden llegar a amedrentar, obligar de una u otra manera Para que usted agarre lo menos posible Ni modo, así es este sistema Bueno, toma nota Acudir al centro de conciliación primero Porque ya no puedes demandar directo Y si yo te puedo servir en algo Yo estoy aquí en la UCE Este es Mi oficina Ya tenemos Me regrese para que la vieras Ya tenemos trabajando 26 años de experiencia Soy especialista Y muy, muy, muy Reconocido en la ciudad Por mi trabajo Por mi experiencia Y por las ganas que le pongo a los asuntos Mi garantía es Que si no ganamos Que si no ganamos No cobramos Antonio Favela Hasta luego